del estado de California. Hello, Ángel, qué gusto que llamas, bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, Ángel? Ah, pues mira, qué bueno que me preguntas. Más contento que los inútiles cuando deja de cantar Paquita la del barrio. Pues, muy feliz, Andrés. El día de hoy terminamos de pagar nuestras deudas, algunas deudas de tarjeta y cash por ahí con un familiar. Hoy lo terminamos de pagar y pues yo creo que estamos como unos 3 mil dólares atrás de finalizar el fondo de emergencia de 10 mil dólares. O sea, yo pienso que para el cheque de la siguiente semana ya estamos. O sea, que ya pagaron las deudas. ¿Cuánto pagaron de deudas? Alrededor de 20 mil dólares. Pues este es un ya no más. ¿Cómo se pagan 20 mil dinero para acá? Es que, Andrés, por no haber tenido educación financiera, pues ya sabes, trabajé, trabajé, durmiendo mal, comiendo mal y todo. Pues mi cuerpo cobró factura, como dices, cobró factura y me tuvieron que intervenir en algo ahí en el corazón a causa, ¿verdad? De la mala alimentación, de querer hacer ejercicio, todo eso. El estrés que causa andar batallando, trabajando tanto. Exacto. Literalmente te quita la vida. Exacto. Entonces, este, eso pasó, Andrés, y pues, pues eso me hizo, pues pensar dos veces más qué era lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y entre eso era, pues, arreglar mi educación financiera. Yo nunca creí en, 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 de éxitos, como yo le digo. Sí. Sí. Porque yo decía, pues yo soy cristiano, yo decía, no, Dios es mi proveedor. Sí. Era mi proveedor y me proveía, pero yo lo malgastaba, yo lo usaba mal, ¿me entiendes? Sí, exacto. Este, pero gracias a Dios, alguien llegó con tu libro a, a, a compartírmelo, lo leí, me lo acabé como en tres días, y dije, no, 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 esto no es avaricia, no estoy buscando ser millonario, quiero vivir con paz financiera. Y quiero hacer las cosas diferente, entonces. Con unas finanzas bendecidas, Ángel. Exactamente. Entonces, así es como se pagan 20 mil dólares de enero para acá. ¿Qué hicieron? ¿Qué cambió? O sea, ganaron más, cortaron gastos, una combinación. ¿Qué hicieron para pagarlos así rápido? Era irónico, pero teníamos un dinero ahorrado, pero deberíamos de ver y pagarle poquito en las tarjetas, ya sabes, cero intereses. Preferíamos tenerlo ahorrado, entonces, este, y dijimos, no sabes qué, hay que pagar, cortar, cortamos gastos afuera, todo. Gracias a Dios me dieron el release para volver a trabajar. Yo tengo una pequeña empresa de transportación médica, entonces, pues, le eché ganas, agarré unos dos muchachos ahí que ellos me manejaban, porque yo no podía salir todavía, y, pues, ahí está yendo trabajando, y así, Andrés, pague, pague, pague. Quedó sin voltear a ver al mall, ¿verdad?, y los gastos que nos gustaban hacer antes. Pero aún así hemos vivido bien cómodos, hemos tenido lo que estamos acostumbrados, pero con mucha más paz, ¿me entiendes?, dormir tranquilos. Ya veo, Ángel. Sé que tienes alguna pregunta, por eso fue la razón de tu llamada. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo te puedo ayudar? Sí, mira, mi primera pregunta es, yo ahorita estoy pagando mi cobertura médica. Yo tenía el seguro que ofrecen aquí en California, pero, pues, me estaban atendiendo mal, ¿me entiendes?, y era a mi corazón, ¿me entiendes?, entonces, mi esposa dijo, ¿sabes qué?, vamos a agarrar esta cobertura, está, pues, en 500 dólares al mes, pero, pues, es lo mejor, de lo mejorcito que hay acá, entonces, vale la pena, hagámoslo. Entonces, yo ahora, que ya estoy un poco más estable, ya estoy más sano, duermo más estable, entonces, yo quiero, investigamos, y esta misma cobertura médica, me la paga el Estado también, pero también he oído cosas como que, si el Estado te cubre, pueden ir sobre tu casa en algún momento, cosas así. Sí. Entonces, esa es mi pregunta, ¿tú crees que algo así pase, o como estoy también en planes de refinanciar? Yo vivo en Texas, pero la casa, ellos empiezan a cobrar cuando mueran los dos esposos, o sea, tú mueres, tu esposa muere, ellos se van contra tus propiedades, para tratar de recuperar todo lo que te dieron, mientras te ayudaron. Ah, ok, ok. Entonces, no es en vida, no es como que te van a echar fuera de tu casa, o sea, si estás recibiendo un subsidio del Estado de California, ellos se van tras tus propiedades, tras tu vivienda, tu casa, para tratar de recuperar parte de eso, porque esa es la carga más fuerte que tiene cualquier Estado, lo que se llama Medicaid, o lo que se conoce en California como Mer-Cal. Ese es el cargo más fuerte, el gasto más fuerte, y ellos hace años tomaron esta decisión de decir, o sea, necesitamos poder recuperar parte de ese gasto gigantesco, y es lo que empezaron a hacer. Entonces, sí, efectivamente, si te están ayudando, ellos se pueden... O sea, ¿qué no importa si refinanceo, ¿verdad? No, eso sería solamente cuando ustedes mueran. Ustedes van a vivir en su casa, y entonces, es cuando eso entraría en efecto. La siguiente pregunta, Andrés, y esto va a ir rapidito. Pues ahora, lamentablemente, pues yo estoy apostando un seguro de vida, aunque estoy estable, y confío en Dios que voy a tener una vida muy larga, los dos horas, pues no nos fijan, ¿sabes qué? Vas a llegar a tus ochentas, noventas años, y no hay problemas, y te cuidas, ¿verdad? Pero, tengo dos niños, uno de nueve y uno de once, entonces, yo quiero, de todas maneras, con esto de quiero tener, aparte de mi retiro, mi fondo de inversión mutua, yo quiero tener un seguro de vida. Sí, muy importante. Yo estoy investigando, tú aconsejas el de término, pero pues también el de término, si pasan veinte años, llegan los veinte años, se termina, y pues, no hay nada que recuperar, ¿verdad? La diferencia es esta, la diferencia es esta, que después de veinte años, hay independencia financiera, tú mueres en el año veintiuno, tu esposa ya no lo ocupa, entonces, en vez de estar pagando, porque no es una inversión, el seguro, el seguro no va a ser una inversión, es verdad, podrías tener el seguro, por el resto de tu vida, pero la cantidad, cada vez se va a sentir como menos, porque si pasan varias décadas, pues va a ser menos, y menos, y menos, por eso tú proteges a tu familia, con un seguro a término, si llegas a morir ahorita, no tienen los recursos financieros, para hacerte cargo de ellos, pero si tú sigues, lo que ahora estás viviendo, fíjate, fíjate lo que lograste, de enero para acá, que tal si continúas, con este ritmo, o con la mitad de ese ritmo, pero ahora en vez de ahorrarlo, lo pones en una cuenta de inversión, entonces llega un punto, en el que tú no ocupas, el seguro de vida, si ahorita tuvieras un millón de dólares, y no tuvieras deudas, Andrés, compra un seguro de vida, ya lo tienes, tienes un millón de dólares, porque tu familia, si llegas a morir, podrían vivir de ese millón de dólares, pero mientras no lo tienes, compras el seguro de vida, cuando lo tengas, lo cancelas, es el seguro de vida, eso se llama, eso se llama planificación, se llama autoasegurarte, que estarías autoasegurado, no ocupas de pagarle dinero a una compañía, que es como dinero a la basura, a una aseguradora, porque ya no lo ocupas, ok, son seguros permanentes, definitivamente ni lo pienso, verdad, este no, no es algo, y va a ser, no, yo no lo recomiendo, entonces, cóprate un seguro a término, protege a tu familia, pero no va a ser fácil ahorita, si traes un historial médico, entonces te recomiendo, que hables a seguros tutos, y platícale, y sé bien específico, con lo que ha sucedido, para que ellos chequen, reportes médicos, y te coticen bien, y te coticen bien,